Sistema de transporte colectivo Metro. 50 años llevándote a tu destino. 4 de septiembre de 1969. A poco más de dos años de iniciada su construcción, la línea 1 sería inaugurada por el entonces presidente de México Gustavo Díaz Ordaz. CETN y Metro fans. presentan Metro de la Ciudad de México. 50 años a tu servicio. CETN y Metro de la Ciudad de México. CETN y Metro de la Ciudad de México. El 19 de junio de 1967, inició una nueva etapa para la capital de México, con el inicio de las excavaciones para el proyecto de línea 1 del Metro, la cual correría de Chapultepec a Zaragoza. En el cruce de avenida Chapultepec y Bucareli, mediante una ceremonia se dio inicio a la construcción de la línea 1 del Metro. Aunque la construcción en un inicio corrió a cargo del Gobierno de México, tiempo después se dio la obra a ICA con el fin de deslindar culpas en caso de que la obra fracasara, aumentando la responsabilidad a terceros. El Metro de la Ciudad de México fue posible gracias a Francia, quien otorgó a México un crédito para la construcción del Metro, todo esto gracias al empresario francés Alex Berger, esposo de María Félix, quien por encargo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, aprovecharon el acercamiento y el interés del gobierno francés en Latinoamérica, siendo el esposo de María Félix el mediador entre ambos gobiernos para la obtención de dicho crédito. El 5 de septiembre de 1969 a las 5.58 de la mañana, por primera vez dio servicio comercial la línea 1 del Metro. Con un costo total de 2.530 millones de pesos, de los cuales 1.630 millones provinieron del Banco Francés y 900 millones del Departamento del Distrito Federal, se terminó la obra de la línea 1. Fue un tren modelo Alstom MP68 con franjas tricolores, denominado Tren Presidencial el primero en rodar sobre esta línea con el presidente de México Gustavo Díaz Ordaz, el 4 de septiembre de 1969. El día 5 de septiembre de 1969, las primeras personas que compraron un boleto del Metro en la taquilla de la estación Chapultepec fueron Gladys Pereira Robles, estudiante de idiomas, Mario Medrano, comerciante, y Mario Jesús Ríos, estudiante, quienes fueron atendidos por Carlos Chávez en Poaltecatl, taquillero. En la entonces terminal Zaragoza, los primeros en abordar el primer convoy del día fueron Francisco Cervantes Alcalá y Juan Cáceres, así como otras 27 personas. Gracias por ver el video. A 50 años de servicio, el Metro de la Ciudad de México cuenta con 195 estaciones de las cuales 11 se ubican dentro del Estado de México. Se compone por 12 líneas, 10 líneas numéricas y 2 líneas alimentadoras, de las cuales 10 son neumáticas y 2 son férreas. También cuenta con 13 modelos de trenes denominados de la siguiente manera. Las 12 líneas del Metro con las que cuenta son las siguientes. Línea 1, Pantitlán, Observatorio. Línea 2, Taxqueña, 4 caminos. Línea 3, Indios Verdes, Universidad. Línea 4, Martín Carrera, Santa Anita. Línea 5, Pantitlán, Politécnico. Línea 6, El Rosario, Martín Carrera. Línea 7, El Rosario, Barranca del Muerto. Línea 8, Constitución de 1917, Garibaldi, Lagunilla. Línea 9, Pantitlán, Tacubaya. Línea A, La Paz, Pantitlán. Línea B, Buenavista, Ciudad Azteca. Línea 12, Tláhuac, Mixcoac. Línea 12, Tláhuac, Mixcoac. Al paso del tiempo, se emitieron boletos conmemorando el aniversario del Metro. Línea 10, Pará. Línea 13, Pará. Oxcoac. Clan 16, Pará. Granom 16, Pará. Los Línea 30, Pará. Línea 12, Tláhuac, Moja relation. Especially when X, Avooac, Mixcoac. Tláhuac, Mixcoac. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos al Museo del Metro de la Ciudad de México, en la estación Miscoac de Linea 12! Estamos en la área dedicada a los proyectos del STC, los planos en especial de construcción y planeación de las estaciones de Linea 1. Aquí encontrarás los planos de diseño de las estaciones, Insurgentes y San Lázaro de Linea. 1. Ahora nos encontramos en la área central del museo, dedicada a la historia de los boletos. Del STC. 2. 2. 3. 3. 4. 5. Entre los boletos del Metro, que encontrarás exhibidos, están los boletos de aniversario. Del Metro, algunos más de la UNAM y el Politécnico. El STC ha emitido cientos de diseños de los boletos, conmemorativos de instituciones, públicas y privadas, del Sismológico Nacional, el Sistema de Alertamiento Sísmico Mexicano. Sassnex, la inauguración de Linea B, la familia Burrón, entre otros. Aquí también encontrarás medallas con el logotipo del STC, la historia de las tarjetas. Recargables que el STC ha emitido. Recargables que el Estado de la Universidad de los B. Gracias por ver el video. Aquí encontrarás cómo se diseñaron las iconografías de las primeras tres líneas del metro. Creaciones de lanzo y imán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su historia de este famoso diseñador lo encontrarás aquí en esta sección del museo. ¡Suscríbete al canal! Durante las excavaciones de las diferentes líneas del metro en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! 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 Para finalizar este recorrido por el museo del metro, les mostramos esta sección final con... Un poco de historia del metro y su ubicación en la época del lago de Texcoco, un verdadero reto de ingeniería al construir sobre terrenos fangosos, ex-lago. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.